Hola, se acerca ese día que tanto hemos esperado. Muy pronto reabriremos nuestras puertas, nuestro corazón y nuestros brazos para vivir juntos nuevas experiencias. Hay muchas cosas que queremos contarte. Nos hemos preparado con mucha dedicación. Desde el momento que entres, sentirás la tranquilidad que estamos tomando todas las medidas de higiene y seguridad para cuidarte. Estos meses hemos estado ocupados capacitándonos e implementando campañas educativas de prevención, estableciendo nuevos procedimientos y formas de operar de las tiendas del centro comercial y de nuestro personal. Por ejemplo, en cada uno de los accesos al centro comercial encontrarás alcohol al 70% para tus manos. De hecho, lo encontrarás en muchos lugares adentro del centro comercial. Mediremos tu temperatura y la de nuestros colaboradores de forma automatizada. Nuestros colaboradores se dedicarán a cuidar que todas las personas mantengan su distancia y el uso obligatorio de mascarilla en todo momento. Todas las áreas de juego están temporalmente cerradas. Lo hacemos para cuidarte a ti y a tus pequeños. Desinfectamos constantemente con equipo especial de aspersión todas las áreas del centro comercial, usando productos que son seguros para tu piel. Aplicamos un recubrimiento activo de acción prolongada que continúa desinfectando hasta por 90 días. Asimismo, desinfectamos cada 3 horas corredores, mesas, bandejas, elevadores, pasamanos, gradas eléctricas, etc. Por el momento está restringido el número máximo de personas que pueden viajar simultáneamente en los elevadores, los cuales son exclusivamente para uso de personas con movilidad reducida. Usar gradas es lo más recomendable y al hacerlo, recuerda guardar 3 escalones de distancia con las demás personas. Al llegar a la tienda que visitas, encontrarás claramente señalada la cantidad máxima de personas permitidas dentro del comercio. Por favor, apóyanos respetándola. Hacemos todo porque te sientas seguro y tranquila. Notarás que en el parqueo, tu ticket sale automáticamente, sin presionar ningún botón. Y para tu seguridad, ahora encontrarás un espacio libre entre cada lugar de parqueo. Por tu seguridad, recuerda que usar tu tarjeta de débito o crédito para pagar te evita contactos innecesarios. Para tu bienestar, todos los servicios sanitarios cuentan con señalización de distanciamiento, así como sensores automáticos en grifos y secadoras. Descarga nuestra Spectrum App, te facilita aún más el ingreso, la salida del centro comercial y pagar en estacionamiento sin detenerte en las estaciones de pago. Tienes nuestro compromiso absoluto de cuidarte a cada paso y con cada detalle. Pues cuidarnos es cuidarte. Estamos listos para recibirte. Nos veremos muy pronto. Mi nombre es Natalia Barleta y quiero darles la bienvenida a Oakland Mall. Estamos muy emocionados de poder abrir nuestras puertas y darles una experiencia segura en nuestro centro comercial. Nos hemos preparado para este momento y estamos listos para cumplir con todas las normas, protocolos de seguridad e higiene. La seguridad de todos nuestros colaboradores, aliados comerciales e invitados son nuestra prioridad. Estamos abriendo nuestras puertas, pero también nuestro corazón y nuestros brazos para crear juntos nuevas experiencias. Juntos saldremos adelante. Volvimos, abrimos de nuevo nuestras puertas y con nosotros vuelven mil nuevos momentos, mil sonrisas y detalles. Vuelven las tiendas, las vitrinas, la moda y las tendencias. Vuelven los antojos, para llevar a casa los sabores que extrañábamos. Vuelven los momentos que nos hacen felices, los que extrañábamos e imaginábamos mientras cuidábamos de nuestra familia al quedarnos en casa. Y lo hacemos con más ganas que nunca, con todas las medidas de seguridad e higiene, para que sientas la tranquilidad que necesitas y la que esperabas cuando decidiste salir de casa. Volvimos y es un nuevo comienzo, porque sabemos que acá inicia una nueva historia. Bienvenidos de nuevo a Oakland Mall.